Si quiero dibujar una escalera, eso va dentro de una estructura. ¿Y esa estructura cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos una escalera ahí fuera, y esa escalera tiene una forma inclinada, una forma recta y una forma inclinada. Si yo de principio dibujo una forma inclinada, una forma recta y una forma inclinada, pues me voy a encontrar con que esta es diferente a esta, porque no tengo ningún elemento de apoyo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues es muy fácil. Todo objeto, a no ser que sea dentro de una película de Harry Potter, que está todo volando, que no es nuestro caso, esto es la Universidad de Leeds y Baleares, no la Escuela Juan o como se llame, lo que tenemos es, el objeto está sujeto en algún sitio, y el caso de la escalera está sujeto dentro de lo que es un rectángulo, que ese rectángulo viene marcado, además en el espacio que tenemos ahí fuera, por tres columnas. Entonces, de esta manera, tengo ya todo lo que es un soporte para poder apoyar mi dibujo. Cuando, utilizando la medida Z que hemos aprendido durante el curso de preparación al grado, podemos averiguar a qué altura cae más o menos la zona central, la plataforma central de la escalera. Y además vemos que la plataforma central de la escalera justo coincide, tenemos la inmensa suerte de que la escalera, la columna, está aquí en medio, con lo cual es el mismo lado que para otro. Y os fijaréis ahí fuera también que la escalera coincide justo con un poquito, aproximadamente, esta inclinación, con el punto de arriba que sube a la planta superior. Y que aquí en la parte inferior también coincide. Como yo he hecho este recuadro más grande que el otro, tendré que corregirlo, porque lo he hecho más grande, perdón. Veis que esto se dibuja así cuando estamos aprendiendo, y de esta manera ya tenemos hecho el dibujo que se os ha pedido. Todo, absolutamente todo lo que hagáis, fijaros en los entornos que están alrededor. Nada es un elemento exento. Por eso alguien que estaba haciendo los tornillos le ha dicho, no te quedes con los tornillos, quédate con el espacio exterior. Pensad que nosotros cuando dibujamos vamos siempre de fuera, voy a poner el lápiz doblado para ver el espacio de fuera, esto no hace falta que lo hagáis vosotros, simplemente es para que lo veáis en el vídeo después. Dijamos desde fuera, este espacio de fuera, hacia adentro. Primero dibujamos el exterior y luego dibujamos lo de aquí. Si dibujamos con la medida Z, tenemos un truco que habéis visto en el curso de preparación al grado, que son lo que llamamos los barquitos. ¿Los barquitos qué? Tú dices, vale, pero es que esta proporción que tú llevas dibujando, tropecientos mil años, pues a mí no me sale porque acabo de empezar. Pues esto es muy fácil de solucionar. Lo que hacemos es que me vengo a la otra hoja y digo, vale, yo voy a trazar, fijaros, toda la superficie de la hoja de papel, ¿no? Que no me pongo ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino controlo más o menos lo que es la zona central. Dejo un espacio a este lado y luego trazo otra línea aquí. Ha sido un poco lo recta. Vale. Entonces, cuando yo tengo esta línea aquí, lo que hago es marcar. He medido con la medida Z, con esa que se medía así con el lápiz, a lo lejos. A lo abajo. Y entonces he marcado que eso tiene de altura. Me lo voy a inventar, ¿eh? Porque no tomo las medidas. Tiene tres. Entonces, digamos, uno, dos y tres. Tiene tres de lado y digo, ¡huala! Ya he hecho la otra raya. ¿Qué me falta de aquí? Pues vuelvo a medir esa medida hacia este lado. ¿Cuál sería? Y vamos a inventarnos, porque no he tomado las medidas, que son cuatro. Entonces, con esto, ya he hecho todo lo que es el recuerdo exterior. Yo ahora lo estoy poniendo más grueso, un valor de línea tres, para que se vea mejor en el vídeo. Pero vosotros dibujaríais con un valor de línea uno, porque estamos empezando. Entonces, esa misma que tenemos fuera, os habéis fijado que tiene una columna en medio. Pues entonces cuento. A ver, uno, dos, tres, cuatro, la mitad de cuatro, dos. Pues entonces me voy el dos. Y ya tengo el recuadro hecho. Vuelvo a medir a qué altura está la de parte del cancillo de la puerta, con respecto a la medida Z. Entonces, normalmente, quiero recordar, este dibujo lo hicimos hace un par de años, que era un poquito más arriba de aquí. Entonces, yo trazo esta línea muy finita y digo, vale, ya sé que está a esta altura. Entonces, yo digo, vale, y ahora cada lado, ¿cuánto es? Vuelvo a medir y digo, os digo que me estoy inventando las medidas, porque no me acuerdo muy bien de esas medidas originales, pero vamos a imaginar que sea, pues, que es medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, digo, pues, a la mitad del uno y a la mitad del dos. Entonces, fijaros que tengo todo el dibujo, que realmente estoy haciendo estas líneas de alrededor, que no están en el dibujo, no existen en la escalera, son ficticias, pero sí me permite totalmente, pues, tener esa seguridad de a dónde llega. Y luego lo que hago es unir esto con la parte de abajo y esto con la parte de arriba, con lo cual la escalera está hecha. Otro día os contaremos cómo hacer los escalones, pero ahora no nos interesa hacerlo. Entonces, esto es la estructura de un dibujo, lo que nos hace falta saberlo. Y esto es haciendo, pues, con los barquitos. Estos números, como lo hemos dibujado al sumo fino, pues ya me va bien. Esto lo utilizaremos mucho a principio de curso, cuando estamos aprendiendo, pero una vez que pillamos el ritmo, yo calculo que en tres semanas, cuatro, aquí voláis. ¡Suscríbete al canal!